Que lo que, yo soy el futuro, fuera de órbita, plantando mi respeto, aprendan a rapir a que lo que, Calfront, tu letra a mi ninguna me da nota, churron conmigo y voy que en esta a mi no me soporta, que pa' llegarte a ti hay que pagar la entrada, yo la vi y no pagué porque tu no vale nada, hablando de calle y no tiene nada de jayka y tu cotorra da más puño que el ánimo de Francheta, y tu cotorra da más puño que el ánimo de Francheta, el ánimo de Francheta, ven con tu manada y con tu gente de los minas, el rap que yo canto ya salió de una vitrina, plantamos la esquina, ve tomando vitaminas porque cuando escuches esta voy que te contamina, trajo un deporte pa' quitarte el psicote, cuando yo me meta no es raperos que a mi me soporte, Calfront, Mandre y el Fote, ustedes son tres pobres mamas que ya te han pasado de corte, me metí a la mala, cuando yo rapeo la letra y mi cuerpo se me instala, ten cuidado si tu te embalas que tengo a Carden en una esquina pa' llenar tu cuerpo y llenes balas, atento a mi yo te voy a partir, tu tienes letra y por que pone a otro a responder por ti, soy así un enzime metí, te voy a mocher cuerpo con corta uña y te voy a jorgar la nariz, tranquilo molleto vete el paso si lo hicimos, tu naciste porque eres un mojón empujado por ti mismo, joder yo te la pongo y te decompongo, cabeceando y te teme en el caco, te salen hongos, si esto fuera va que voy rapeando y yo te donqueo, mi cotorra está contente que te desenchupa lo dejo, cero divareo va que como te noqueo, porque en esta vuelta me van a tener que respetar, te voy a meter lo dejo, si algún día yo te veo rapeando, yo me di cuenta que ninguno son de na', no me vengas con tu cuento que no te va a rebajar, con ese caco tan grande lo dudo que tu crees que amas, es más tu lo que eres una pupu se te fue la lua, hablando de panchito y por que no respondes tu, prende la juca, a nivel de rar rompiendo nunca pa' que te ve linda, yo te voy a comprar fal de peluca, como una bazooka yo me voy a entrar pa' tu caco, te voy a matarte guapo y que te voy a meter un saco, tu lo que eres una rana porque manga pilemaco, con los bolsillos full en la calle dando aco, es que yo controlo tu computador, y cuando tu vas a ver el reloj te me meto y cambio la hora, yo soy un mutante que vino de otro planeta, yo soy el futuro fuera de órbita, SLF, la familia, un floto tirado, la tele multimedia, la compañía, no es cotorra, la secuencia dile tu, Clara la que controla, la blanca, JC, Jason el que controla todo en RD, ustedes están fríos, ya, que lo que, yo soy el futuro fuera de órbita, aprendan a rapiar, Fedwin, Andy, Akar de Bleds, y los demagogos, que se cuiden que no lo conozco a ninguno, ya, Chiquitaki produciendo, no es cotorra. Bajé del norte, montado en un cohete, calibrando una patana, porque estamos fuertes, que si tu eres rabioso, se te da pa' que te aquieta, estoy haciendo rap, pa' que cabecero,